El primero que me mira es tremendo, puto Vos pelado de la terrotería Vos venga pa'ca, venga, señor Plantate, 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 arriba, arriba Se planta el pelado Permiso Dale, raro, dale, dale, vos Me río, me río, me río Me río, me río Vos calla por favor Que arraiguen la diversión, señores Vos calla por favor Buenas, disculpa, ¿todo bien? ¿Tu nombre? Juan Pablo, José, Augusto Quería saber si tomabas algo Si tomabas algo para tus músculos ¿Comes? ¿Qué comes? ¿Qué tengo que comier? Hay que comier, porque es una lluvia no ando, aficionado Palito, barrito, sanguchero, mol helado Palito, barrito, sanguchemos el helado Palito, barrito, sanguchemos el helado ¡Aduana, vamos! ¡Aduana! ¡Ay! ¡Qué estuposo! ¡Selvi! ¡Vamos! ¡Vamos a cárcel! Una foto contigo para mi novia con la rama de atrás Porque no me creo que esté acá Por qué es? Por qué es? Por qué es? Por favor No, no, nos peleamos un poquito ahí ¿Vale o no? ¿Vale o no? ¿Cómo te acuerdas? ¿Qué pasó? ¡Es súper lento eso! ¿Qué pasó? ¿No estás jodiendo? Lo que pasa es que demora, demora Ahí se mueve algo ahí ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pero ya está, ¿no? ¿No está? ¿Eh? Es una joda Es una joda para YouTube Bueno, muchas gracias por haber visto nuestro video Esperamos que les... ¿Uruguaya? ¿De Uruguay? ¿De Uruguay? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Ah, no, viajé Mayo ¡Para no, no, no! ¿Qué adiós, mayo? El cine de... 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 ¡Un aplauso, un aplauso! ¡Cortamos! 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 ¡Corte! ¡Tío! ¡Ay, ven! ¡Jeje! ¿Cómo andás vos? ¿Cómo estás? ¿Tanto tiempo? ¿Todo tranquilo, che? Vamos, vamos ¿Qué es tu día? Me emociono, me emociono con este video, ¿de verdad? Me emociono Me emociono. Como regresamos M- ¿Vale, me emociono? Vale, me emociono ¿de cómo? The fedestas ¡ sudah alcanz landre! Y punto baj! ¡Suscríbete al canal!